La fiscal titular de la provincia, Duarte, Esmaily Rodríguez, dijo el proceso contra dos personas y una menor de edad, a quienes el fin de semana pasado se le ocuparon aproximadamente 27 libras de presumiblemente marihuana, continúa, a la espera de que este viernes se le conozca la medida de coerción. Sí, aquí en San Francisco de Macorís, y tenemos que destacar que en estos últimos aproximadamente 10 meses se han encontrado a través de distintas diligencias investigativas, díganse allanamientos, productos de seguimientos o de investigaciones que se van realizando en conjunto con las entidades que realizan este tipo de investigaciones con respecto a sustancias controladas, se han ocupado distintas cantidades que exceden a lo que comúnmente se veía en San Francisco y pues queremos resaltar esa parte con respecto a las entidades que se encargan de la investigación de estos procesos que han estado muy al tanto en la región a darle seguimiento a este tipo de procesos. Los detenidos fueron apresados mientras se desplazaban a bordo de una yipeta dorada en una urbanización de esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.